Ciudades de toda China ofrecen atracciones culturales y turísticas con marcado sabor local para el año nuevo. Li Jingmen en Lojiang ofrece deportes antiguos, entretenimiento y zonas de mercadeo donde los visitantes pueden conocer la historia, el patrimonio cultural inmaterial y una gran variedad de alimentos locales. En Shanghái, el espectáculo de farolillos del Jardín Jujuan da la bienvenida al año nuevo. Los farolillos traen una próspera escena representada en antiguos poemas chinos. Y los juguetes de dragón son muy populares en el Museo Sanxingdui.